La cabeza de un ser humano fue localizada en la vía pública de la ciudad de Zamora. Esta parte de cefalia fue dejada por victimarios dentro de una bolsa de plástico cerca de una sucursal de la bodega de Horrera. El macabro hallazgo fue reportado al personal de C5I mediante una denuncia ciudadana en la que se alentaba sobre restos humanos en la entrada del fraccionamiento Altamira, por lo que de inmediato se movilizaron los elementos de la policía municipal. Una vez en el sitio, los oficiales efectivamente visualizaron que en medio de la calle estaba una cabeza al interior de una bolsa de color transparente, misma que corresponde a una persona del sexo masculino, por lo que delimitaron la zona bajo los protocolos correspondientes. Posteriormente, arribó el personal de la unidad de servicios periciales y escena del crimen para efectuar las actuaciones de ley. Finalmente, la cabeza fue trasladada al CEMEFO de la región, a donde se espera acudan sus conocidos para identificar a la víctima. Cabe señalar que el resto del cadáver no fue localizado. Informo para Red 113, Javier Magaña.